El director ha reaccionado ante las nuevas declaraciones director, Brian Singer foto, Gretti Images, Brian Singer, director de, Bohemian Rhapsody, nominada a los premios Oscar 2019 a la mejor película, fue acusado hoy de nuevo de llevar a cabo prácticas sexuales con menores de edad, según informó la web The Atlantic. Cuatro hombres explicaron a la web que el cineasta mantuvo encuentros sexuales con ellos cuando eran adolescentes, a finales de la década de 1990. Uno de los acusadores, Víctor Valdovinos, dijo que era un extra en el rodaje de A.P.T. Pupil, dirigida por Singer, cuando el realizador le atarició los genitales. Los otros tres relataron circunstancias similares. Un hombre identificado como Andy aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Singer cuando tenía 15 años. Otro, identificado como Eric, indicó que tenía 17 años cuando emprendió relaciones sexuales con el cineasta. El tercero, identificado como Ben, sostuvo que practicó sexo oral con Singer cuando tenía 17 o 18 años. Se ponía las manos debajo de los pantalones sin consentimiento, relató el hombre a la publicación. Era un depredador, A.P. borraba a la gente con alcohol y drogas y luego practicaba sexo con ellos, agregó. El abogado del director, Andrew Brettler, negó las acusaciones. Singer, por su parte, emitió un comunicado y recordó que la revista Esquire decidió no publicar estas mismas acusaciones tras comprobar que no contaba con fuentes creíbles. Eso no ha impedido que el escritor haya vendido la historia a The Atlantic. Es triste que este medio se rebaje a este bajo nivel de integridad periodística. De nuevo, me veo forzado a reiterar que esta historia rehace acusaciones procedentes de demandas falsas presentadas por personas con ganas de mentir para ganar dinero o atención, señaló Singer. El director agregó que no le extraña que esta historia se publica ahora justo en pleno éxito de «Bohemian Rhapsody» y candidata a cinco premios de la Academia de E. Los autores del artículo para The Atlantic aseguran que hablaron con 50 fuentes diferentes durante una investigación que duró 12 meses. No es la primera vez que Singer sufre este tipo de acusaciones. En abril de 2014, Michael Egan denunció al director por un supuesto caso de violación en 1999, cuando la víctima era menor de edad. La investigación se cerró por inconsistencias en el relato de Egan. En diciembre de 2017, César Sánchez Guzmán denunció a Singer por otro supuesto caso de violación en 2003. Punto. El caso sigue bajo investigación.